saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cuba culpa una vez más al gobierno de eeuu del exodo de cubanos en lo que va del 2021 las cifras de cubanos que intentan llegar de forma irregular a eeuu ha aumentado con respecto a años anteriores el gobierno de la isla insiste en culpar a eeuu de este incremento que ve como resultado de incumplimiento de acuerdos migratorios que datan del gobierno de barack obama transtur renueva su flota con casi 800 autos para el turismo en cuba no renueven más carros para los extranjeros y compren ambulancias para los cubanos dijo un usuario al ver las imágenes de los nuevos automóviles adquiridos por la empresa estatal niño cubano enfermo de cáncer al cuidado de su abuelo sigue esperando por la casa que le prometió el gobierno ya no esencialmente requieren ropa zapatos y juguetes ahora necesitan alimentos y alguna recarga el teléfono del abuelito viven en una comunidad rural y están incomunicados reveló en sus redes la periodista independiente cubana claudia padrón escritor ariel macedo tras interrogatorio de la seguridad del estado me dejaron claro que la revolución está por encima de nuestros derechos cuba es una dictadura de partido único que ejerce el terror desde el poder militar añadió además es como que si la revolución cubana fuera un cíclope con un rayo en el ojo y que destroza a cada persona que la señale que tiene un solo ojo eludir la realidad de este país es faltar a la patria y a la nación abundó el escritor saile y gonzález sobre el 15 de noviembre la marcha se mantiene la libertad no es un juego las personas están pidiendo que se adelante a la marcha cosa que no vamos a hacer precisó la activista y agregó que han recibido muestras de solidaridad tras conocer la negativa oficial junior garcía quiero que cuba sea la nación a la que todos puedan regresar y de la que nadie se quiera marchar el joven cubano señala que su pronunciamiento se hace en un contexto marcado por una campaña de cobardes mentiras contra él y contra los organizadores de la marcha del 15 de noviembre se planta en prisión de valle grande padre cubano detenido durante las protestas del 11 de julio aunque logró entrar rápidamente a la casa luego fue detenido y trasladado a valle grande donde lo acusan de tirarle piedras a la policía y lo quieren condenar a ocho años de prisión expresidentes de iberoamérica condenan al gobierno dictatorial de miguel díaz canel la declaración surge luego de que el régimen en la isla considerara ilegales e inconstitucionales casi una decena de notificaciones entregadas por los ciudadanos de la isla para realizar una marcha pacífica el próximo 15 de noviembre denuncian que la sede de las damas de blanco está sitiada por la seguridad del estado la líder de las damas de blanco berta soler denuncia que esbirros de régimen mantienen un estado de sitio sobre la sede de la organización en habana organizan acto de repudio contra activistas a hili gonzález esbirros de la dictadura organizan un acto de repudio en las inmediaciones del domicilio del activista cubana a hili gonzález nos despedimos de una nueva edición de noticias del día viernes 15 de octubre 2021